En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 11 de junio del 2019, tenemos el día de la luna galáctica, Wasak, Muluk, el quino día número 229, en la secuencia de 260 quines o días del calendario sagrado maya Zolkin. Quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a Patricio Rolán Echeverría. Acabo de hacer su, tener la fortuna de hacer su carta natal maya y este es su, su kin, o sea que hoy es su cumplekin. La luna, Muluk, glifo maya número 9, la luna es un objeto celeste muy cercano al plano terrenal y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones, nos hace más sensibles, especialmente en este año de la luna cósmica. Es importante no reprimir las emociones, sentirlas, pero no consentirlas. Consentir una emoción es irnos al pasado y volver a sentir, estar pensando en algo que nos dañó. Para la mente da lo mismo si lo estamos viviendo, lo estamos pensando. Hay que sentirlas, he estado emocional. Soy muy emocional, muy sensible. Si uno tiene ganas de llorar, hacerlo. Cuando reprimimos las emociones se somatizan en enfermedad. La luna es la espiritualidad, es el misticismo. Las personas con este sello son sensibles, pero en sombra pueden reprimir las emociones y hacerse como que nada los afecta. Un buen día para perdonar. Aquella persona, aquella situación que sentimos nos dañó profundamente. No hay sanación, sino perdonamos. El perdón nos beneficia más al que lo da, que al que supuestamente estamos perdonando. Sentimos que le hacemos un favor a la otra persona. El beneficio es hacia nosotros. Y al final de esta encarnación, cuando dejemos el cuerpo físico, nos vamos a dar cuenta que al final no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Eso es si nos cuesta. Porque nos puede costar a todas las personas perdonar, la mayoría, ¿verdad? Hemos pasado por situaciones densas. El tono número 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, galáctico, huasac. Es la vibración de armonizar con integridad. Armonizamos con integridad para alcanzar el propósito del viento, mejorar la comunicación, expresarnos, prestar atención a nuestra dualidad, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y es sintiendo las emociones, evitar reprimirlas, porque si las reprimimos no las anulamos, nada más se quedan en el cuerpo físico y comienzan a generar una energía densa la cual nos enferma. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Sí es sí, no es no. Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Porque el ego, la personalidad que nuestra mente crea con la cual nos identificamos, si alguien nos ve, con tal de no quedar mal, hacemos a menudo lo correcto. Se puede confiar en nosotros, esa es la integridad. nos guía el caminante del cielo galáctico Wasak Ben el caminante del cielo Ben Glifomaya en el Solki número 13 la energía de Kukulcán de Quetzalcóatl la serpiente emplumada y es la unión del cielo y la tierra que es lo que estamos haciendo estamos espiritualizando la materia explorar los espacios vigilar buen día para viajar cuando viajamos nos ayuda a mantenernos más atentos en el aquí y ahora especialmente si vamos a lugares diferentes vemos nuevas maneras de vivir por el ejemplo no por lo que nos dice y eso nos transforma el reto también o sea en sombra nuestras creencias nos pueden controlar muchísimo porque las creencias propias sentimos que son las correctas y cuando la gente cree o las personas igual a nosotros similar nos caen bien si no tenemos conflicto la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente quien análogo la energía análoga afín un don el perro galáctico huasac ok el perro ok glifomaya número 10 es el arquetipo del amor incondicional de la lealtad nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas no hay otra que lindo ser leal a alguien más sin embargo si tienen un camino torcido seguimos el mismo camino nacemos solos y dejamos este cuerpo solos no somos responsable de nadie más más que de nosotros mismos si tienes hijos los apoyas al principio techo comida los sostienes pero tienen su camino aprender a poner límites evitar en aspectado en sombra podemos ser celosos posesivos especialmente si estás en una relación de pareja es fácil confundir amor con control decirle al otro que hacer nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más es a través de estos del internet realmente que mi verdadera familia con la gente que vibro me puedo conectar maravilloso el quino oculto es el poder oculto de el humano rítmico WAC EV el humano EV el sello solar maya número 12 el humano nos recuerda que estamos teniendo una experiencia humana es a través de esta experiencia humana que alcanzamos mayores niveles de conciencia el humano nos invita hoy a prestar atención a las decisiones que tomamos evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales toda decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costo estar en una relación de pareja tiene beneficios pero tiene costos estar solo tiene beneficios tiene costos cuando nos acercamos algo nos alejamos de algo más ser conscientes nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece ves el beso cuando el vaso está un vaso de agua está a la mitad lo ves medio lleno medio vacío el tono 6 numerología maya la barra y el punto es el equilibrio mantener el equilibrio especialmente en cuatro áreas de nuestra vida en lo físico prestar atención al cuerpo físico en lo mental crear arte estar en un estado artístico meditativo nos ayuda a enfocar la mente lo espiritual recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y en lo en lo en lo emocional sentir las emociones y no consentirlas el reto del día el quinantípoda es la tormenta galáctica wassac kawak la tormenta kawak glifo maya número 19 la tormenta nos es la vibración de la energía de nuestra autogeneración de los cambios las tormentas anuncian cambios y a menudo después de una fuerte tormenta no somos los mismos si estás pasando alguna situación densa cambia lo que puedas sentir si no acepta acepta el cambio el cambio no produce dolor es la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos buen día para canalizar la energía caminar estar en un estado creativo porque si se bloquea podemos sentir emociones densas y no saber por qué transitando el castillo verde central del encantar en el año de la luna cósmica hasta el 25 de julio el 26 comenzamos el año del mago magnético un nuevo año maya por lo tanto todavía la frecuencia es emocional sensibilidad y estamos en una purificación emocional es muy importante el kinantipoda la onda encantada del viento o trecena maya el viento y que estos 13 días estamos aquí todavía nos faltan 5 más pero el viento marca el propósito hacernos conscientes de prestar atención a la comunicación cuando mejoramos nuestra comunicación pensamos bien antes de hablar realmente cambiamos nuestra vida porque no es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende expresarnos expresar nuestra verdadera esencia aprender a guardar silencio el silencio es de sabios a menudo el silencio comunica más que las palabras pero nos cuesta por el ego prestar atención a nuestra dualidad somos duales a nuestra luz y a nuestras sombras no podemos cambiar algo que no reconocemos si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento conoce tus dones tus desafíos la tendencia en tu personalidad tu luz tu sombra cómo integrarla y mucho más archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una lectura personal un audio un video lectura en la cual puedes ver varias veces compartiendo información personas que lo que he hecho lecturas hace 8 o 10 años que han vuelto a ver su carta me dicen como muchas cosas ahora les resuenan todavía verdad y es es un oráculo de alguna manera si te interesa o alguna consulta personal un coaching maya vía skype y bueno si no tienes skype puede ser en facebook o puede ser en whatsapp de alguno algún tema estás pasando alguna situación densa estás pasando alguna algún duelo alguna cuestión física quieres conocerte más podemos hacerlo o alguno de los cursos que se ofrecen de sol quim básico aprende a hacer lecturas aprende a manejar el sol de una manera simple y tienes un apoyo vía whatsapp personalmente para cualquier pregunta si te interesa visita factormaya.com si alguien desea apoyar económicamente para la manutención del grupo de perritos que ayudamos aquí en el centro de apoyo de perritos callejeros aquí en Santa María Huacatitlán Cuernavaca es de gran ayuda para su comida hay un botón de donación en factormaya.com y se puede hacer vía paypal tarjeta de crédito débito un peso dos pesos lo que tengas es de gran ayuda que el gran espíritu multiplique tu generosidad lo reconozco valoro y respeto luz paz amor y todo entendimiento en tu camino hay un junacú evamaya emajón la 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 en le el 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 la